Si te has quedado enganchado con el personaje de Spider-Punk tras ver Spider-Man Across the Spider-Verse, adéntrate en este video para conocer quién es realmente este personaje y cuál es su historia. En la Tierra 138, en un mundo que ha caído bajo el control de las corporaciones, Robert Brown era un chico que fue mordido por una araña que había mutado debido a desechos radioactivos que fueron tirados de manera ilegal. Mutando con esta mordida, Hobbit tomaría el manto de Spider-Man para luchar por la libertad. Esto junto a sus aliados, Captain Anarchy y Robbie Banner, el Hulk de este universo. Este Spider-Man sería llamado por el público Spider-Man Anárquico o el Spider-Punk, pero estos nombres serían rechazados por el propio Hobbit. Como parte de su lucha, Hobbit se enfrentaría contra el opresor presidente Norman Osborn y su departamento de Thunderbolts, una policía que era potenciada por el sistema Venom. Sabiendo la debilidad de este sistema, en un enfrentamiento Hobbit los esperaría encima de un montón de amplificadores que con 15.000 voltios de punk rock terminó venciéndolos. El toque final lo daría Hobbit, destruyendo la cabeza de Norman Osborn con su guitarra eléctrica. Este acto tan brutal llamaría la atención de Superior Spider-Man, quien lo uniría a su grupo de Spider-Man que estaban luchando contra los Inheritors durante los eventos de Spider-Verse. Superando ese reto, el multiverso no quedaría sin amenazas, por lo que un grupo de Spider-Man se unirían para formar a los Web Warriors, quienes lucharían juntos por mantener el multiverso en orden. Hobbit se uniría al equipo debido a que descubriría que en este estaba Gwen Stacy, la Gwen Stacy que era conocida como Spider-Wen. Cabe recalcar que Gwen Stacy en el modo de Hobbit era una leyenda de la música rock y fue una de las principales razones por las que Hobbit luchaba contra la opresión. Por tanto, decidió unirse al equipo y eventualmente tocaron una que otra canción juntos, ya que recordemos que Spider-Wen toca la batería. Aquí podemos hacer una pausa para quizá encontrar cómo en la cinta de Across the Spider-Verse encontraron el vínculo justamente entre Hobbit y Gwen, ya que ambos parecen haber desarrollado una relación momentánea entre los eventos de Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse. También hay que aclarar que desde el primer cómic del personaje de Spider-Punk, este era afroamericano. El cambio entre la película y las historietas es que en los cómics Hobbit es estadounidense, pero en la cinta es inglés. Esto debido a que en la cinta su voz es prestada por el actor Daniel Kaluya, que es de Reino Unido. El país de origen de Hobbit cambió, así como su acento. En cualquier caso, Hobbit representa una era donde el punk revolucionó la escena musical en Estados Unidos y en Reino Unido con bandas como Sex Pistols, The Clash o The Ramones. El principal motor de este movimiento era que la música venía de la clase social trabajadora, la cual estaba cansada de ser explotada y sentían que no había futuro más allá de simplemente dejar de servir al sistema. Regresando a la historia de Spider-Punk de los cómics, Tras todas las batallas multiversales, Hobbit regresaría a su tierra. Ahí aún había varios villanos por enfrentar. Por eso varios héroes terminaron uniéndose en un grupo, no como los Vengadores, sino como una llamada Spider-Band. Como miembros estaban Riddy Williams, alias Ironheart, Kamala Khan, alias Miss Marvel, Matea Mordok, alias Daredevil, y los ya mencionados Capitán Anarquía y Robbie Banner. Casi al mismo tiempo descubriríamos que Norman Osborn había sobrevivido al ataque de Hobbit gracias a Venom, y ahora solo como una cabeza estaba reuniendo un grupo de villanos para enfrentar al Spider-Band. El grupo de Osborn estaba compuesto por el oficial Venom, una variante de Flash Thompson con el simbionte, War Sentry, una mezcla de War Machine y Sentry, y por último, Taskmaster. Juntos, la Spider-Band se enfrentarían a los villanos, y nuevamente Spider-Punk vencería a Osborn, inspirando a todos a su alrededor. Como un agregado a su historia, en algún punto Hobbit fue visitado por una variante de Kang, llamada Kang The Conglomerator, quien aterró a Hobbit revelándole que en el futuro, Spider-Punk se convertiría en una marca de la que Kang era dueño. Aunque el héroe se resistió a esto y luchó contra él, Kang le revelaría que no había nada que pudiera hacer para oponerse al hecho, ya que Hobbit estaba destinado a morir joven, como muchas de las famosas estrellas de rock. Por ahora, la historia de Spider-Punk no es tan extensa como la de otros Spider-Mans, así que básicamente, eso es todo lo que necesitas conocer sobre Spider-Punk. Espero que te haya gustado este video. Si buscas más información sobre Spider-Man 2099, Spider-Win o Miles Morales, puedes encontrar videos de todos ellos en el canal. Te agradezco por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Chau.